Hola, hola, esto sí que mola es aquí, gran Antoine, metiéndose en vuestras chabolas. Vamos a jugar la tercera noche de Five Nights at Freddy 4. La tercera noche. Estoy con un invitado especial, Mateo. Mateo Bustos me enseñó este juego en Five Nights at Freddy 1, me lo enseñó él. Con una portátil, con un iPad o lo que sea. Estoy con otro invitado muy especial, nació conmigo, yo lo hice. Con car sangre ni sangre, mi hijo, hermano enano. Ya le podéis llamar, hijo. Levanta la cabeza, hijo. Bien, vamos a intentar pasarnos la tercera noche. Cuando he dicho pasar, no es porque sea andaluz, sino porque se me ha quedado la lengua mal. Vale. ¿Cuál es la estrategia a seguir? ¿Qué hable primero, Mateo? En esta tercera noche, ¿qué es lo que debo hacer? Que tú eres experto en el juego. Pues, no sé, mirar, vigilar que no te maten los animatrónicos. Y que, no sé, pues que no te maten. Que no me maten. Sobrevivir la noche. Sobrevivir la noche, vale. Habla un poco más alto. Tú, ¿cuál es la estrategia, hermano enano? Hugo, venga. Lombarte en la cama, hacerte así con la manta y ya. Y esperar tirarte pedos y que con los pedos desaparezcan los animatrónicos, ¿no? Muy bien, eso lo he intentado, porque mis pedos huelen que matan a cualquier mini Freddy, a cualquier Bonnie. Huelen a gas lacrimógeno. A gas lacrimógeno. Muy bien, vamos a empezar la noche. Noche 3. Night 3. Podéis comentar lo que queráis, ¿vale? Ok. Estamos jugando a las 12 y pico y son las 12, ¿no? Vamos primero ahí, ¿no? Ella casi la una. Ahí no está. Venga. Ahora miramos detrás de la cama, ¿vale? Puesto un lugar. Ahí, un mini Freddy. Le toca la nariz y mira lo que suena. Ahora vamos aquí. Cuidado a ver si hay respiración, ¿vale? Ahí estaba. ¿Ese quién es? ¿El Freddy? Freddy Nightmare, ¿verdad? Sí. Se ha metido aquí. Se ha metido aquí, Foxy. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Cerramos un poco las puertas más de tiempo para que se vayan, ¿vale? Vale. Hasta que se convierte en muñeco. Vale, vamos, vamos, vamos. ¿Entraba alguien? Sí, sí. Tenemos detrás a un montón de estos. ¡Fuera, fuera! Quiero que entraba alguien por la puerta. ¿Seguro? ¡Respiración! Esto sí que da miedo. Más que el 3, un poco. El 3 solo me daba ni un poquitín. Pero es que el... A ver aquí, a ver aquí. A ver si hay respiración. Creo que sí. Sí, ahí. No, no. ¡Ahí estaba! Freddy Nightmare. ¡Uy, qué pesado es! ¿Pesao yo o Freddy? No, Freddy. Ah, gracias. ¡Respiración! Cierra. ¿Lo has oído? Eso es... A ver cómo respiráis vosotros como él. ¡Uy, respiración! ¡Abi, respiración! ¡T tãonail! ¡Tamina, lo canta! ¡Lrola, rola, rola, rola! ¡Qué diablos! ¡Lrola, rola! ¿Vale? Venga, ponte en el centro, Mateo Put in the center Y luego ya, Hugo, ¿vale? ¿Te parece bien? No me mola Dios, Dios, como mola Yo voy a morir enseguida Pero bueno Dale, a New Game no, a Continue 3 Eso, eso Yo la cagué con el Final Surface 3 Se iba por la noche de 5 y sin querer le di en el nuevo juego Y tuve que volver a empezar Casi me haces lo mismo Ay, no, no ¿Por qué has empezado por esa puerta en vez de por la otra? No sé Bien Ay, no, espera Ahí estaba Freddy Y yo te recomiendo que mires detrás de la cama ¿Cómo se hace? Eso, para atrás Ya, dale Porque si se te acumulan los mini Freddy's, la cagas Yo no me metería, a no ser que Me han dicho los suscriptores A no ser que veas que se ha movido el armario No me mola Ah, júntate, Hugo, júntate Que da un miedo Ahí está, está Freddy Nightmare No, el Bonnie este era Bonnie, ¿no? ¿Sí? Júntate, júntate, Hugo ¿Iba a estar ahí ahora? No, no había respiración Bien, bien Vas bien, vas bien, Matthew No, no, no Ya escucho algo Eh, han corrido un tío Bien, bien Vas bien, eh La una de la mañana A las tres la cosa se pone tremenda, eh En la otra puerta han venido En la otra puerta se han metido Detrás de ti Detrás de ti Métete en el armario Los mini Freddy's Y ahora en el armario Vete donde está Foxy Vale, vete para atrás Deja un lado cerrado Abre Bien Cierra Abre Hasta que quede el gancho O el niño Ha entrado alguien Ha entrado alguien, sí Te tienes que ir a matar A los mini Freddy's Detrás de la cama Bien, 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 bien Vas bien Ah, vale, vale, vale Tenemos controlado Tu papá No me pongas Uy, 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 uy Detrás de la cama Si se te acumulan cuatro mini Freddy's Vamos, te atacan y te machacan ¿Por qué caso? Ahí va Lo tienes ahí Cuando parpadea la luz Es que estamos a punto de palmar Eh, yo creo Hablad más alto, eh Bien, ya puedes salir Mierda, mierda Esto no mola Respiración, sí Vete a la otra puerta Brother Yo por si acá Mini Freddy's detrás de ti, chicos Mierda, mierda, mierda Tres Los tres, machácalos Ahí, bien Dios ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? La rosa esa, ¿quién era? La Magdalena ¿La Magdalena? ¿Se llama Magdalena? Cupcake Ah, Cupcake Venga, Hugo Ponte en el centro Ahora juegas tú No, yo no ¿Tú no juegas? ¿Te haces una más? ¿Dos de Mateo? Sí No, no, no Venga, vale Venga Una, eh Después tú Vale, pues yo Después tú el resto Dale a continue No le deis a New Game Que la hemos cagado Baja, baja Baja, baja Eso es Mira, con el de abajo se ilumina Y con el otro se cierra la puerta ¿Vale? A mí me estaba El corazón iba súper rápido No me extraña Es que me cago No puedo Jo, tío Tío, nada Venga Detrás de ti Mueve el ratón hacia ti Hacia abajo Hacia abajo Muy bien Ahora Ilumina Eso es Ahora la otra puerta Eso no, hola Hay alguien La otra puerta Esa no, otra Yo creo que sí No Ahí estaba Bien Se te ha metido alguien Vete, vete Tienes que hacerte rápido Venga, Hugo No, ahí, no Por allá La otra puerta Eso es Ahí A ver Bueno, haz lo que quieras, hijo Venga, es tu partida Bien, venga Tú sigue Es tu partida Llego a la una, ¿no? A las dos Detrás de la cama Detrás de la cama Que se acumula mini Freddy's Es un consejo ¿Vale? Tenías ya dos metidos Uh, al otro Yo estoy Mierda Esto no me está molando Bien, bien Mira la pantalla Que si no no juegas Mira el armario Que no hemos mirado Pero porque no se ha movido Ya, pero antes no se ha movido Y tampoco Sí, eso es verdad Ilumínalo Al control Pero que a lo mejor está ahí Le vamos a cagar Eso No está, no está Venga, a lo mini Freddy's Que se te han acumulado Uno Dos Eso es, dos Venga Cuatro No, dos Da igual, corre No, es que estén cuatro en la cama Las puertas Rápido Respiración Ciérrala Mierda, mierda Cierra Mierda La has iluminado Y eso va a hacer que venga Por el otro lado Al 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 otro lado Luego yo No está aquí Estamos muertos Da igual Da igual Estamos muertos Chicos No, vale No, no, no No viene Yo escucho algo Cierra por si acaso Corre, corre Al armario Que se me ha movido Sí, sí, sí Momento Bueno Ay, qué susto Qué susto Me ha pegado No me pegues Estos chavales Eh Ay, antes Lo que da susto Es cuando uno era más mono Ahora es un ñordo Eres un ñordo Lo ha dicho Mateo Seguro que nos aparece alguien gritando Qué tal aquí Qué tal amigos Joder, pues Cada vez vamos a peor Bueno chicos ¿Os parece que dejemos el juego? Las últimas dos Las últimas dos ¿Que las haga Mateo? No Sí, encima yo las doy Tú dos Una más yo Una más él Venga, siéntate ahí Bien No le des a New Game Que la cagamos Sí, sí Continue Tío, es que da miedo Venga, métete más Que si no No se te ve El bueno El surprise 1 Era más fácil Creo que es el que más miedo da Este da miedo Que te cagas Es que es El 2 y este ¿Sabes por qué? Porque es como una habitación tuya De un niño Entonces Por eso da miedo ¿Sabes? Es porque dices Yo voy corriendo a toda leche A ver qué hay Eso es Nada Bueno, peor en una oficina A la una menos No, a mí me da más miedo La habitación de un niño Que la han dejado solo A la izquierda O a la derecha Nada A la otra Nada Armario Uno Ahí está No Al otro Ah, bueno Mierda Se ha metido Ha entrado alguien No, no en nuestro armario Sí, ha entrado alguien What the fuck Mateo Prepare to die Mira, gira, gira Que los frames de la cama Respiración Cierra La he oído claramente Vete a la otra puerta Mateo Se te han podido acumular varios Detrás de la cama No ¿Qué he hecho? Adiós Yo por si acaso me voy Ahí está Ahí está otra vez No ¿Cómo se lo pasa a la gente? Bueno, porque le echa muchas horas Mierda, mierda, mierda Otro menos Y solo estamos en la una de la mañana Bueno, las dos ahora Ya me parto el día Voy a morir Va Y te voy a ir ¡Aaah! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Dios! What the fuck Me toca Me toca Y con esta acabamos, ¿vale? Que si no se queda muy largo Es imposible No es imposible Hay que echarlo muchas horas Es posible, pero vamos Chicos ¿Cuál es el que más me ha dado De los cuatro? Es el dos y el cuatro Voy a deciros una cosa Vais a ver en acción A una de las personas Mmm Mejores Jugando a Five Nights at Freddy's 4 Vamos a utilizar Todas las cosas Que se utilizan en internet Veréis como se pasa La noche tres Lo vais a ver Ahora mismo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien Yo al principio Creía que Bonnie En él Perdón Sí, que Bonnie Yo en el uno Creía que Bonnie Era una foca Porque no se veía No se distinguía bien En las puertas Mejor no me descargo Este juego No lo sé Puerta abierta Por favor tenga cuidado Introducir el pie entre coche y andén Oh, no ¿Qué? Que han entrado ya Aquí tendré tres de estos No tenemos No hemos durado nada Esta vez Estamos en la una De la mañana Respiración Respiración No Son platos Pues que estará entrando Por la izquierda Pues que estará entrando por la izquierda Yo que tú te arrabeí Todo Bueno Platos ¿Pero qué hace? Ha entrado alguien ¿No? Ya lo palmamos Te lo juro ¿Quién ha sido el que más ha durado ahora? Por cierto Ni idea No lo hemos mirado Ya está No sé si yo o tú Y yo Tú has durado Tú has durado hasta Aquí está Respiración Vale Esto es el cambio Es que esto no son como los demás juegos No escucho Yo duraba hasta las dos Y luego se lo doy a mi padre Y yo también Y la he cao Porque me da miedo Es que el parpadeo ¿Qué significa? Que ha entrado Otra vez Venga ¿Quién más ha entrado? Me da tres Vamos a mover Respiración Respiración chicos ¿A la izquierda o a la derecha? No Yo creo ¡Aaah! ¿Pero cómo puede respirar una magdalena? ¿Pero cómo puede respirar una magdalena? Pero cómo puede respirar una magdalena Es la frase final De este capítulo de hoy Muchas gracias Mateo, muchas gracias No la hemos conseguido superar Cómo es posible que una magdalena Respire, responde Desarrollador de este juego Scott Cawthon Sepáis que la vida es una aventura Y se vive mejor jugando Hasta mañana gentes Gran Antón nos tiene presentes